La sociedad del Estado Son unidades que tienen algunas particularidades, como por ejemplo que tienen doble calefacción, y que van a ser las primeras unidades que lleguen por línea adaptada para discapacidad. Hay cuatro unidades, una para cada línea, así que se transforman en las primeras de la provincia adaptada para discapacidad. Gracias.